¡Marcelo! 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 Oye Emanuel, Emanuel Oye Emanuel, Emanuel Dime chancista, dime chancista, por favor Amigos, amigues, ya está aquí nuestro querido amigo, Marcelo de Gran, el carnal, el amigo, el hombre de toda la confianza de nuestro presidente López Obrador, Marcelo, 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 Marcelo. Marcelo, 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 Marcelo. Buenas tardes, compañeras, compañeros, buenas tardes. Buenas, buenas tardes a todas y a todos allá atrás también, porque están sin la sombrilla. Yo me puse esto ahorita, con el sol. Gracias por estar aquí allá también, allá atrás. Gracias, compañeras. Compañeras, compañeros, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener una asamblea de carácter informativo para ustedes. Celaya es una de las ciudades que más está sufriendo la inseguridad de México. El día de ayer, el día de ayer, su servidor presentó un plan que se llama Plan Ángel, porque Ángel tiene que decir protección. Y ese plan tiene como objetivo garantizar la integridad de las personas y su seguridad. Porque lo primero que tenemos en México es estar tranquilas y tranquilos. Todo se puede hacer. Hay muchas cosas que hacer y ya les pones a hablar. Hay muchas inversiones que lograr en educación, en salud, en economía, en empleos, que sigan subiendo los salarios, que el campo esté mejor, que tengamos medicamentos, que haya equipos en los hospitales. Entonces, hay muchos temas en el apoyo del campo, pero el número uno que me han planteado a mí en todo el país es la tranquilidad y la seguridad. La seguridad de las personas, de sus familias. Porque no se puede disfrutar México así cuando tenemos inseguridad. Es lo que me han dicho. El día de ayer, yo les hice una propuesta, un plan que tengo un minuto, una idea, para poder utilizar todas las tecnologías actuales. Porque ya tenemos la buena idea nacional, pero hay que adoptar las tecnologías para proteger a las personas. Hay muchas tecnologías nuevas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado lo de la inteligencia artificial? ¿Quién la usa? ¿Tú ya quién eres? ¿Quién no la usa todavía? Bueno, a ver, voy a resumirles de todo lo que se trata de este planteamiento para los que nos están oyendo ayer. Primera cosa que les quiero decir. Tenemos que mantener y defender todos los avances de la Cuarta Transformación. Ok. Es el punto de partida. Todos los programas, todas las acciones que la Cuarta Transformación han perdido, las tenemos que defender. Y tenemos que seguir adelante. Sí. Pero el pueblo me ha preguntado. Ya tenemos nuestra Guardia Nacional en seguridad. ¿Pero qué sigue, licenciado? ¿Cómo le vamos a hacer para que estemos tranquilas y tranquilos? Para que no estemos sufriendo el azote de la inseguridad. Para que tengamos la tranquilidad. Hay quien piensa que ya no es posible. Ya se dio por vencido. Hay quien te dice, no, pues ya está muy difícil. Pero te voy a decir otra cosa. Así como se propuso hace seis años. El derrotar al gobierno del PRI. Y se logró. Así como se propuso hace muchos años. Les digo, ¿hace cuántos? Veintidós años. Se propuso darle apoyo a todos los adultos mayores. Hoy es una realidad, ¿sí o no? Hoy es universal. Pero cuando empezó, allá por el año 2001, se les decía que no era posible. Que no se iba a lograr, que no se iba a alcanzar. ¿Cuántos adultos mayores hay aquí que reciban su pensión? ¡Yo! A ver. ¿De San Pablo lo reciben? ¡Yo sí la recibo! Bueno, después de que instauró Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. ¿Cierto o no es cierto? ¡Sí! Bueno, cuando se propuso, la gente le decía, no, pues eso no se va a poder. Es muy difícil. Está muy lejos eso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¡Sí! Ya está Foxy, ¿se quién lo inventó? ¡Loco! ¿Ustedes son de Guanajuato? ¿Les llegó en el año 2000 eso? ¡No! ¿Les llegó cuando qué? Cuando lo instauró Andrés Manuel López Obrador. Esa es la verdad. Y hoy es un programa en todo el país. Bueno, pues igual tenemos que hacer seguridad, protección, tranquilidad. Lo mismo, nos tenemos que proponer hacer nuestro país seguro y tranquilo. Y el que no se le proponga, pues mejor que no se apunte. Porque esa es la principal demanda de la gente. ¿Es cierto o no es cierto lo que usted dice? ¡Sí! No solo en sanitaria. Bueno, el estado de Guanajuato tiene el mayor número de domicilios que ha habido en las últimas décadas. Son el número uno a nivel nacional, por desgracia. Y no queremos ser el número uno. Es más, queremos que el nivel nacional baje, pero también aquí en Guanajuato. Y no solo hablo de domicilios. Hablo de extorsiones. Hablo de desapariciones. Secuestros. Y todo lo que ustedes están sufriendo. Es más, creo que el día de hoy vamos a escuchar algunos testimonios. Bueno, quiero hacer esta breve introducción para escuchar a dos o tres compañeras y compañeros, porque eso venimos a dialogar y después vuelvo a tomar la palabra para atestar y no tardarnos tanto porque el sol está muy duro. Bueno, adelante entonces. ¡Muchísimas gracias! Amigas y amigos, vamos a escuchar a una mujer hermana de un hombre y de otra mujer desaparecida que ha tenido una larga lucha por buscar a su hermano y a su hermana. El día de hoy, la señora Angélica Olvera, originaria de Apacero el Grande, que viene a exponer su situación. Recibámosla con un buen aplauso, por favor. Buenas tardes. Pues aquí yo vengo a hacer la protección al señor que está aquí. Y de Marcelo, me gustaría que hubiera mucha protección a nosotros las buscadoras, que haya apoyo, porque no saben cómo, tiene que dejar uno todo, todo por salir a buscar. Es lo más triste que puede uno tener en esta vida. No saben cómo nos cambia la vida, lamentablemente. Y más, por todo lo que hemos estado pasando, por las autoridades. A donde quiera que vamos a tocar puertas, nos dan un portazo y nos mandan derechito. Eso no es justo, porque es el trabajo de las autoridades que nos están negando la búsqueda de nuestros familiares. ¿Y quién está haciendo las búsquedas? Nosotros. Sin protección, vamos. Sin nada de protección. Por la bendición de Dios, nada más. Entonces eso compromete aquí, por escrito, por favor, que nos va a dar apoyo a todas las personas. No nada más a las de Guanajuato. A todas las de este país. Porque estamos muy retrasadas y muy desagarras en todos los aspectos. No hay fondos para nada. No hay fondos para búsquedas, no hay fondos para absolutamente nada. La verdad, tristeza que hay veces que tenemos que sacar hasta para partir de ahí, que tenemos que hacer las búsquedas. No tienen una idea, me gustaría un día nos acompañar a una búsqueda y usted viera qué carencias tenemos. Con qué inseguridad vamos, exponiendo nuestras propias vidas y las de nuestra familia. La de nuestros hijos que nos dejamos. Porque tenemos que dejar de trabajar para poder salir a buscar. La seguridad en todo el aspecto de pagar. ¿Por qué? Porque los que se quedan y los que salen, corremos en mucho riesgo. Yo quisiera que de verdad se comprometieran y que no nada más fuera una propuesta de campaña. Y aquí estamos. Somos muchas los canabas en Guanajuato. La seguridad, como usted lo acaba de decir, está por los sueles. Y espero que empiésemos a trabajar. Porque no nada más empieza de gobierno. También nosotros estamos trabajando mucho en eso. Sí. Soy de Paso y Grande. Lamentablemente tengo una comunidad donde... Muy retirada, donde no llega el recurso, no llega nada. Yo me tengo que trasladar desde su casa, Boracuelo, hasta aquí, hasta Celaya, para venir a búsquenos. Y aquí nos trasladan. Pero si no, de verdad, no tiene verdad cuánto hemos perdido por hablar en eso. Lamentablemente hay muchas personas que nos juzguen, pero a mí no me importa que me juzguen. Yo voy a buscar a los que tenga que encontrar. Y yo soy hermana de una persona desaparecida que estuvo en la hora y en el momento equivocada y se lo llevaron. Y lamentablemente ya estaba hace cuatro años y aquí estoy en lucha. Y no voy a perder la esperanza de encontrarlo. Bueno, Dios me lo quiere entregar, pero también quiero que ustedes se comprometan con la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Angelica. También el día de hoy ha venido a este lugar a plantearle la situación de cobro de piso. Aquí en Celaya hubo un empresario, un joven comprometido también por la sociedad celayense, víctima de la extorsión y sobre todo tuvo que cerrar sus negocios por esta situación. Con nosotros, Miguel Villanueva. Buenas tardes. Les agradezco de antemano que estemos aquí en el sol a nuestro compañero Marcelo. Y pues muchos de aquí, pequeños empresarios, medianos empresarios, hemos vivido diferentes etapas en Celaya. Yo con un gran amigo, pues que sufrió directamente junto conmigo, esforzarse todos los días, levantarse, engaudarse. Y aquí se le haya vivido diferentes etapas, entre ellas la prosperidad. Y también hemos vivido, como se ha hecho sentizas en nuestra ciudad, de ser una ciudad cafetera, fiestera, orgullosa. Se ha convertido en una ciudad azotada por el clima. Y nunca, quien me conoce nunca me he callado, porque con mucho esfuerzo, yo y un amigo mío abrimos un negocio y no duró un año cuando fuimos extorsionados. No nada más por el clima, sino por las autoridades. Esta es una ciudad, de verdad que ha sufrido mucho. Esta es una ciudad donde muchos de los que están aquí, que emprenden hasta el mínimo negocio, tamales, tacos, puestos de venta de ropa, son listos extorsionados. Yo simplemente soy un punto decimal en toda la fórmula que el clima organizado nos ha hecho. Y no nada más es, como dicen, no solo es un partido político lo que nos ha dañado. No es posible, de verdad, que siendo una ciudad tan hermosa, tan próspera, estamos viviendo de verdad esta situación. Y nadie nos hace caso, Marcelo, de verdad, se la hayan, la han hundido. Pero aquí tienes gente, de verdad, que quiere un cambio. Lo que yo pueda representar, de empresarios, de amigos, es externarte, de verdad, el dolor tan grande. Porque si algo no ha sido fácil, es que con esos negocios, pues todos aquí, lo saben, apoyamos a nuestra familia. Y de verdad, yo quiero agradecerte por estar aquí. Yo recuerdo mucho, para terminar, que tú tuviste que hacer una persecución, tuviste que irte. Yo me tuve que ir de Celaya. Tuve que dejar a mi abuela. Tuve que dejar a mi familia. Y no habrá yo un gran empresario, como algunos otros, pero somos los que más hemos sufrido. Y yo les digo a todos, apoyen a este gran hombre, porque él sabe lo que es extrañar a su país. Y Celaya, pues es familia de todos, y yo sé que para él somos tu familia. Y Marcelo, la familia de Celaya, de verdad, necesita que hagamos un cambio. No soy el único, somos miles y miles los que hemos sufrido esto, día con día. Entonces, te agradezco tu presencia, y pues vamos con todo. Amigas, amigos, a continuación vamos a escuchar con mucha atención también a la fundadora del colectivo de buscadoras. Una promesa por cumplir, la licenciada Naila Careño, en representación de muchas asociaciones de la sociedad civil. Buscadoras de hombres y de mujeres, reservámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas, agradezco el espacio, pero principalmente a mis compañeras que hoy están aquí presentes, por ellas me debo. Bueno, yo quiero explicarles un poco, o si podemos descargarnos, compartir la experiencia, que sepan qué es la desaparición. Las familias, desgraciadamente, a un hijo, hemos llegado a un grado, ya no veis la situación, es un fenómeno la desaparición. Y como sociedad no debemos de ser indolente a esta situación, debemos quitarnos los prejuicios, debemos ser solidarias. Yo busco en este espacio hoy que si hay alguien aquí que tiene un familiar desaparecido, sepa que no está sola. Hay grupos de apoyo que nos podemos ayudar, que nos vamos a acompañar, pero sobre todo vamos a estar para ustedes. Entonces, quiero también pedirles que su plan se añada un espacio para las buscadoras, porque de verdad, ellas son las que hacen esto posible. Las familias salen a buscar con unas ganas, con una esperanza principalmente, y creo que las buscadoras merecemos ser. No debemos ser asesinadas por buscar un familiar desaparecido. Esto es muy importante. Las buscadoras no merecemos ser asesinadas. No debemos morir sin saber de nuestras familias. Eso tiene que cambiar, tiene que añadirse una buena seguridad a las familias. Protocolos que de verdad funcionen y que se adapten a las necesidades de cada una de nosotras. Quiero también compartir y invitarles. Y sepamos que la desaparición no es solo porque se fue con el novio o porque tenía o trabajaba en diferentes cosas ilícitas, sino porque existen diferentes ramas. La desaparición viene de la pobreza, de la violencia sexual, de la violencia laboral. Debemos aprender y debemos quitar, desde ahí debemos empezar. Debemos de trabajar en seguridad que aún se vive en Celaya. Celaya es una zona de guerra y definitivamente eso tiene que cambiar. Deben darse educación, talleres, deben arreglarse la escuela, la cobertura de las familias, enseñarles que debemos cuidar y amar al prójimo. Debemos de verdad ser solidarios. Que si hoy están aquí escuchándome, que no solo me escuchen, sino que lo sientan y que de verdad se lo agradecen con la situación que hoy muchas familias vivieron. Muchas gracias. A continuación, quiero cederle la palabra también a un joven recién en el saldo del Instituto Tecnológico de Celaya, que fue víctima de asalto de Arma Blanca y también testigo de muchos feminicidios de sus compañeras. Y también, por supuesto, las muertes de compañeros estudiantes. Recibamos al ingeniero Juan Pablo Sotelo. ¡Aplausos! 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 Yo quiero compartirte que nuestros estudiantes han ingresado del Instituto Tecnológico de Celaya. Como todos saben, aquí hace un par de años, esta misma plaza, este mismo jardín, se llenó de estudiantes, un 2 de octubre de 2019, vivió la muerte de nuestros compañeros. Esta plaza que vivimos fue arreglosando del Instituto. Gente de todos en la vida. ¿Por qué? Porque compartimos ya un hartazgo todos. Y este tecnológico ha venido sufriendo demasiadas clases de inseguridad. No solo asaltos, esos asaltos han creado muerte de compañeros. No desaparecieron nuestros compañeros que nacen, que aparecieron hace mil años después de tiempo, años después, en otra ciudad. No se supo qué pasó, no se supo cómo afirmar la situación. Yo fui también víctima de nuestros asaltos. A mí me afirmaron saliendo de la escuela. Afortunadamente que yo estoy aquí para juntarlo, pero también, tiempo después, uno de nuestros compañeros, en el mismo lugar, a la misma hora, no está aquí para juntarlo. Yo quiero decir que estamos viviendo la situación de violencia generalizada. Ya no es solamente el tema de narco, de todo el tráfico de sustancias, de huachicol, lo que sea. Esto ya permeando jamás abajo. Ya no podemos salir a las calles sin tener miedo a ser asaltados. Los estudiantes, ¿qué hacemos? Ni modo de que no vayamos a la escuela, ni modo de que no llevamos a la computadora, ni modo de que no hayamos un celular. ¿Cómo nos comunicamos? Ni modo de que no trajamos dinero para regresarnos. Es injusto que nosotros estemos viviendo esto, pues sí, pero no debemos de vivir con miedo, debemos de dejar de normalizar la violencia. En Zelaya lo que tenemos es que hemos normalizado esta situación hasta el punto donde ya se nos hace normal. Ya se nos hace normal que tomamos un conocido, que lo asaltaron, le dieron aquí, y ya, ahí quedó. Y ya nos tuvimos más de él. Estas cosas tienen que cambiar, o sea, no es posible que nosotros, como Zelaya siempre no seamos dueños de nuestras propias calles que tenemos que ir con miedo. Y sabemos quiénes son, sabemos dónde están, pero simplemente la seguridad al final de cuentas no termina de suceder. No terminamos de saber qué pasó, no terminamos de saber si nos arrestaron, si llegaron a la cárcel, si no estaban en las calles. Simplemente vemos que estos casos siguen y siguen pasando, y somos simplemente una cifra más. Yo te quiero decir, aquí va a ser un buen día de hoy. Agradezco que estés aquí. No sé si sea nada más tu mente que es un compromiso firmado. Yo no creo en compromisos firmados. Pero yo sé que tu palabra, y el hecho de que tú te lleves este pensamiento y este sentido de la gente de Zelaya, que en tu conciencia al final de cuentas te hará que lo que hagas esté bien o te mal. Entonces, los compromisos firmados, la verdad, yo no creo en mí. Pero sé que si tú te comprendes la palabra, y tu palabra, yo quiero pensar que vale mucho. Habla un cambio. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. A continuación recibamos a nuestro querido amigo Marcelo para reafirmar el programa, el plan, el sueño, que ya presentó en la Ciudad de México y que causó alta expectativa el programa Ángel que solucionará la seguridad en el aire de Guanajuato y de México Bueno, muchas gracias compañeros, compañeros Quiero agradecer la valentía de las y los oradores que aquí nos han presentado la realidad que estamos viviendo Muchas gracias por su participación porque han dicho Bueno, ¿de qué se trata? Primero deben aclarar una cosa Ahorita no estamos en campaña Estamos en una confinidad interna Va a haber una encuesta Sí, pero no estamos en campaña ¿Por qué vengo a Celaya? ¿Quién más ha venido a Celaya? Nadie Nadie ¿Nadie? Bueno, ¿por qué creen que vengo a Celaya? Porque me interesa Porque me importa lo que está sucediendo por si no, no estaría yo aquí ¿Para qué vendría? Sé que hay una situación de inseguridad muy grave Por eso quise estar aquí el día de hoy cuando ayer presenté los primeros elementos de un plan para entrar en la seguridad en los próximos años a fondo Ya hay algunos avances, claro Ya tenemos la Guardia Nacional Hay varios avances Pero nuestra realidad sigue siendo muy difícil Entonces yo lo que vengo el día de hoy es a decirles Sé que se tiene que hacer Fui secretario de seguridad de la Ciudad de México Tenemos todos los días 13 millones de habitantes en nuestra ciudad 9 que vivían Vivimos allí Y cuatro que van del Estado de México a trabajar 13 millones y medio Un día me habló el actual presidente Andrés Manuel López Obrador Oye Marcelo Te invito a mi oficina Ya saben los horarios de él Me mandé a invitar a las 5 y media de la mañana Para verme temprano Fui a verlo Estoy hablando año 2002 Febrero 2002 Eso pasa 21 años Parece ayer Me habló y me dijo Te hablé Porque necesito que me ayudes Te quiero invitar De secretario de seguridad pública De la Ciudad de México Era el trabajo que nadie quería Se siente mal Por el sol Nada más que le den agua Y sombra A ver si ya está mejor Bueno No meterlo Porque el sol nos está dando muy bien Voy a esto Me voy a llamar Y me dice ¿Ya está mejor? No, ya me va a saber No, nada más eso A lo mejor no lo se llama Pobrecito ¿Puedo pasarle a la sombra? ¿Puedo pasarle a la sombra? Estamos en una ambulancia Yo creo No sé si terminamos ahí Lo podemos llevar de volado Carlos Pero lleven de volado Al hospital Ya está mejor Ya quedó Ya está mejor Bueno, muchas gracias Vamos a esperar para que se recupere nuestro compañero Un momentito nada más Si cárguenlo, la sopa La sopa Bueno, gracias a los paralímpicos que han llegado, muchas gracias Estamos pendientes de nuestra compañera Bueno, siguiendo con lo que estaba yo diciendo Me mandó a llamar para decirme Te invito a la Secretaría de Seguridad Y era entonces el puesto menos deseado Por la inseguridad que teníamos en la ciudad Teníamos secuestros Teníamos robos Y teníamos muchas de las situaciones que por desgracia Estamos viviendo en muchas partes de nuestro país Fui a caminar y le dije, dame dos horas para pensarlo Porque yo no puedo tomar un trabajo en medios Nunca en la vida lo he hecho Y si te acepto ser Secretario de Seguridad Pues voy a estar día y noche Trabajando Y necesito ver qué implica para mi familia Porque voy a estar metido en los operativos Y vamos a afectar a mucha gente Total Regresé a las dos horas porque pensé Si yo el día de mañana quiero gobernar la Ciudad de México Estoy hablando de los dos Que es Pues mi casa donde han nacido Que yo quiero algún día Poder encabezar mi ciudad Con qué cara lo voy a hacer Si no adentro al problema de seguridad Que es el más grave Para las personas Entonces regresé Y le dije, ¿sabes qué anda? Sí, sí voy a aceptar ese cargo Que me estás proponiendo Aunque es bien difícil Nada más te pido Que lo que yo piense que sea Me permitas a mí encabezarlo Para hacer lo que yo creo que hay que hacer ¿Qué es lo que había que hacer? Muchas cosas Profesionalizar a la policía Cambiamos la policía en la ciudad de Lisboa Era una corrupción tremenda Cuando llegamos Desaparecí los motociclistas Por ejemplo Les decían modelones en la calle Así es decir Entonces Metimos cámaras Para ayudar a la policía No para sustituir Para ayudar ¿Por qué? Porque hoy en la Ciudad de México Cualquier cosa que pasa en la calle La guardamos O la guardan Dos semanas O tres semanas Si hay un delito Puedes ver ¿Qué ocurrió en la calle? ¿Quién se subió? ¿Qué coche? ¿Qué pasó? ¿Para investigar? ¿O para que no se creí? Lo pusimos Y total Hicimos muchos cambios Hicimos la policía Proximidad Casa por casa Porque si no hay apoyo social No se puede Muchos cambios Y se tuvieron resultados Entonces El día de hoy Lo que les quiero comentar Es esto Dijo No estamos en una campaña Lo que yo vengo el día de hoy aquí Es a decirles Yo sí estoy dispuesto a entrar Por eso vengo a cenar Porque si no ¿Para qué los molesto? Si no No voy a entrar ¿Para qué ven yo? Si ahorita no me votación Vengan porque me interesa Me importa la gente que viene aquí Y me importa Decirles Esencialmente Que lo que tengo yo El día de hoy Es hacer un compromiso Con ustedes Es un compromiso Si no ¿Para qué? Como lo hice En su tiempo Que le dije a Andrés Si lo voy a hacer Le encargaron Traer a México Las vacunas ¿Llegaron o no llegaron? ¿Quién se vacunó? ¿Saben de dónde las trajimos? Miren Fui hasta Moscú A las vacunas Fui y convencí A una empresa china Para hacerlas en México En Querétaro O sea, si se llaman Calcino Fue para las maestras y maestros Fui Y convencimos A los europeos Fuimos el primer país De América Latina Que recibió vacunas Fue Eso que les digo Diciembre del 2020 ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¡Sí! Cuando llegaron las primeras Era una cajita De tres mil Pero bueno Fui uno de los primeros Que tuvimos Y luego nos trajimos también La producción de AstraZeneca ¿Se acuerdan? ¡Sí! Se produjo En el Estado de México En Ocoyoacá Junto con la Argentina Incluso le mandamos A diecisiete países Que no tenían Ustedes ahorita Van a Belice Y dicen Vengo de México Y yo creo que hasta Los abrazan Porque no tenían Y México fue generoso No como otros países Que toqué la puerta Y me dijeron No Yo a usted no le convido Hasta que acabe Oiga Pero si las tienen Un refrigerador Conviden A ser poquitas No Hasta que acá O sea Pero creo que se hacen A perder A compartirlas Con otros países México no México sí Le apoyó A diecisiete países De América Latino y del Caribe Por ejemplo Jamaica no tenía Paraguay no tenía Ecuador No tenía Guatemala México actuó De manera congruente Con lo que decimos Y querimos Porque si no No tienes autoridad Moral Si México no convida A los demás Los hubieran dicho A ti tampoco Te mando ¿Por qué les comento eso? Porque yo Estoy acostumbrado A cumplir Lo que me comien Y lo que digo Y si no No estaría Llego No estoy de vacuna Traje esas vacunas Porque esa era mi comida Hoy le comiendo Es hacer Que nuestro plan Que tiene Tecnologías nuevas Funcione en todo El país Empezando aquí Por Celaya Los que quieran Sumarse a este esfuerzo Serán Y son bienvenidos Pero que sepan Que hay alguien Que es este humilde Salvador Que vino Y hasta acá A verles Para decirles Yo soy lector Si ustedes Me tienen confianza Yo les voy a demostrar Que si se puede Tener un México Más seguro Y yo la que se puede Porque no nos vamos a ver Por decir los papás Porque es nuestro país Cuando se unicen tareas difíciles Lo más fácil es decir No, eso es muy difícil Pero también no va a participar Pero hoy por hoy Hoy por hoy Amigas y amigos El problema número uno Que queremos resolver es este Se llama La seguridad de las personas Marcelo Y vengo a decirles El día de hoy En síntesis Hay un plan Se llama Que yo sepa No hay otro ¿Ustedes conocen otro? Que sigan los apoyos Marcelo Necesitamos Apoyar a las Luzadoras Necesitamos Que haya Investigación De todos los delitos Aquí lo dijo El joven Millán Que sigan los apoyos A los adultos mayores Necesitamos Apoyar La investigación Que no se quede En public Y claro Como lo dije Al principio Compañero Tenemos que defender Todo lo que ya se alcanzó Los apoyos En su medio Adultos mayores Personas con discapacidad Todo eso Tenemos que defender Pero ¿Qué sigue? Sigue que la gente Sea tranquila Y sea paz Cero corrupción Y que la gente Acabe la opción Que es la otra lucha Que hemos dado Amigas a mí Porque el sol No nos permite Tener Tanto diálogo Como quisiéramos Lo que yo les quiero Decir es lo siguiente Todas las personas Que estén de acuerdo Con defender Lo que alcanzamos Con la actual Transformación De nuestro presidente López Obrador Y que estén Resueltas A que nuestro país Siga adelante En los próximos años Y que tengamos seguridad Para todas Y para todos Son bienvenidas Nosotros Es nuestra causa Vamos a recorrer Todo el país Con esa bandera Y ya dijimos Y ya dijimos Cómo Y qué queremos hacer Y lo vamos a enriquecer Porque escuchamos Lo que nos dijeron Todo lo que nos dijo Cada uno de los participantes Va a servir Para tener cada vez mejor Nuestro plan Nuestro programa ¿Cuál es nuestro anhelo? Disfrutar Nuestro Pero los pobres Que los que tienen menos Primero los pobres Los que son más pobres Que tú bueno Que lo mencionas Primero los pobres Les vaya bien Exacto O muy bien Y esos son Los que estamos aquí Miren Es el pueblo El que está aquí Les vengo a invitar a eso De mi parte Cuenten conmigo Que son el senador Servidor Y amigos de ustedes Y vamos a lograr El México más seguro De toda la historia Gracias compañeras Compañeras Muchas gracias A todos los pobres Compañeras 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 Gracias por ver el video